Hola y bienvenido a tu abogado virtual MX. En este video te explicaré cómo designar beneficiarios de tu Afore de Liste. Como trabajador de Liste podrás realizar tus aportaciones a tu fondo de ahorro para que al momento de concluir tu vida laboral puedas disfrutar de dichos recursos. Pero, ¿qué sucede cuando el trabajador fallece antes de jubilarse? Estos recursos pasarán a ser entregados a los beneficiarios que en vida hubiere designado el propio trabajador. Existen dos tipos de beneficiarios, legales y sustitutos o designados. Si deseas saber más al respecto te dejo un enlace en la descripción de este video. Sin embargo, cuando el trabajador no designó beneficiarios de sus recursos de Afore para el día de su fallecimiento, de no recaer en ninguno de los supuestos señalados para ser considerado como beneficiario legal, será necesario llevar a cabo un juicio laboral en el que el juez resolverá en definitiva a quien le corresponde el carácter de beneficiario sustituto. Este juicio podría tomar algún tiempo en resolverse y en algunas ocasiones puede que no se resuelva de la manera más favorable a los intereses de quien lo promueva. Asimismo, mientras no se resuelva el citado juicio de designación de beneficiarios, los recursos no podrán ser utilizados o destinados a ninguna parte. De ahí que resulta sumamente importante que mientras viva el trabajador, realice ante el liste el trámite de designación de beneficiarios, evitando dejarle problemas mayores a sus familiares o beneficiarios. ¿Cómo realizar el trámite de designación de beneficiarios? 1. Acudir a tu centro de atención al público del liste más cercano, en un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 18 horas. 2. Llevar tu identificación oficial. 3. Nombre completo y CURP de los beneficiarios, indicando el porcentaje para cada uno de ellos. 4. Llenar la solicitud de designación de beneficiarios. También es posible realizar la designación de beneficiarios a través de la aplicación Afore Móvil. Una vez que se concluya dicho trámite, es muy recomendable informar a los beneficiarios de la designación que se les ha otorgado, para efecto de poder recuperar los recursos de Afore aportados por el trabajador. Si tienes más dudas al respecto, déjame un mensaje en la bandeja de comentarios de este video y con mucho gusto lo responderé. O bien, comunícate a los siguientes teléfonos de Afore Pensioniste que están en la pantalla, o también en el correo electrónico que dejo en la pantalla y de las redes sociales en Facebook y Twitter de Pensioniste, así como el número de WhatsApp. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Tu Abogado Virtual MX, dale me gusta y comparte. Saludos cordiales.